Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy Juanan nos va a preparar unos panes de hamburguesa muy sencillos, en menos de una hora los tendréis hechos. Así que ya no tenéis excusa para preparar vuestro pan de hamburguesa en casa. Y para prepararnos este pan, como siempre os dejo con Juanan. Hola Juanan. Hola. Bueno, os cuento lo que necesitamos para la receta de hoy. 75 gramos de aceite, yo he usado de girasol, pero también podéis usar de oliva si queréis. Un sobrecito de levadura de panadería en polvo, dos huevos, una cucharadita de azúcar, yo voy a usar un poquito de tomate seco, podéis usar orégano, semillas de sésamo, lo que queráis para darle un poco más sabor al pan. 360 gramos de harina, un poquito más para el amasado y 300 gramos de leche que tenemos ya un poco calentita. Para comenzar vamos a poner la leche en un cuenco, recordad que la tenemos caliente. y le vamos a añadir una cucharadita de azúcar, un huevo, un sobrecito de levadura de panadería en polvo y el aceite. mezclamos un poquito y dejamos reposar unos 5 minutos. Trascurriendo los 5 minutos y vemos que ya la levadura ha comenzado a hacer su efecto, añadimos la harina y con la ayuda de una cuchara de palo comenzamos a mezclar. Si la te la ha amasado vemos que le puede faltar un poquito de harina, pues la añadimos sin problema. Y una vez ya nos cuesta amasarla con la cuchara, la pasaremos a la mesa un poquito alinada para acabar de amasarla a mano. ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos aquí el resultado. Una vez amasado debe quedar una textura bastante blandita y un pelín húmeda. Yo al final tendré que añadir 50 gramos más de harina para conseguir esta textura. Así que id probando vosotros en vuestra casa hasta que consigáis esta textura, como ya os he dicho, blandita y un pelín húmeda. Una vez tenemos ya la masa lista, lo que vamos a hacer es añadirle el tomate deshidratado que teníamos previamente preparado y amasaremos un poquito más, simplemente para repartir el tomate entre la masa. Lo que vamos a hacer ahora es dividir la masa. Nosotros vamos a hacer 8 bollitos, partimos por la mitad y queda la mitad en 4. Estiramos un poquito y así sabremos mejor sacar para que todos sean del mismo tamaño. Lo que hacemos para bolearlos es ir doblando las esquinas hacia el centro, así, de forma que la parte de arriba quede redondita y lo más lisa posible. Y una vez que los tenemos ya así los apoyamos en la mesa y con las manos ya acabamos la forma. Y ya tenemos aquí los panes. Nosotros hemos puesto 4 por bandeja porque al fermentar subirán bastante y lo que vamos a hacer ahora es taparlos con un paño y dejarlos fermentar un ratito. 10 minutos de torno así será suficiente. Mientras que hemos fermentado el pan hemos precalentado el horno a 200 grados. Y ahora que ya está el pan fermentado lo que vamos a hacer es pintarlo con un huevo batido. Lo pintamos bien. Y lo vamos a meter al horno entre 12 y 15 minutos hasta que esté doradito y cocido por dentro. Y una vez los hemos horneado este es el resultado. Un delicioso pan de hamburguesa casero. Esperamos que os haya gustado la receta. Ya sabéis que debajo del vídeo os dejamos el enlace al blog donde encontraréis esta receta y muchas más. También os dejamos las redes sociales donde podéis seguirnos y estar atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado el vídeo dadle a dedito para arriba, comentarnos que os ha parecido esta receta y si os ha gustado nuestro canal suscribiros. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal!